¿Rogelio Funes Mori se puede quedar sin Mundial? Pues sí, gambeteros. Aunque muchos ya lo veían como un hombre seguro en la lista final del Tata Martino, parece que las cosas se le podrían complicar bastante al delantero naturalizado mexicano. De acuerdo a información presentada por el portal Mediotiempo, Gerardo Martino se reunió con el delantero de Rayados y en una charla bastante larga le mencionó que su lugar en la lista final para el Mundial de Qatar no está asegurado. Y la razón es muy simple. ¿O no, Humberto? Así es, amigo. Resulta que Gerardo Martino fue claro y le mencionó que cuando se recupere de su lesión debe de tener más cuidado porque este ha sido un problema en el que ha caído frecuentemente y con la calidad de juego que ha mostrado Henry Martín en los últimos partidos, además de la llegada de Santi Jiménez al Feyenoord, el delantero de Rayados no tiene asegurado su lugar en Qatar y se puede bajar de la convocatoria. ¿Ustedes qué opinan, gambeteros? ¿Debe ir al Mundial? ¿Qué opinan, gambeteros? En los comentarios nos han preguntado bastante sobre la posible llegada de Pochettino a los Tigres. Hoy les tenemos toda la verdad de esta información. Carlos Salcedo volvió a dar de qué hablar y esta vez para muchos hizo tremendo ridículo en su último partido. Además, parece que Memo Choa está siendo tentado para dejar a las Águilas de la América y no renovar contrato. Con esta y más información arrancamos mexicanotas. Ya lo hemos dicho en distintas ocasiones, no solamente nosotros, incluso el mismo presidente deportivo de la América, Santiago Baños, lo ha mencionado. Están en negociaciones con el arquero para que firme su renovación. Sin embargo, también es un hecho que el mismo Choa está atorando las negociaciones. El arquero quiere que su renovación de contrato se dé por dos años más, mientras que la directiva azul crema quiere que esta renovación sea por un año más. Si bien hay voluntad de las dos partes para llegar a un acuerdo, hay un equipo que está tentando al guardameta a dejar al equipo americanista para el próximo mercado de invierno. De acuerdo a información dada a conocer por TUDN desde España, el Mallorca no oculta su interés por contratar a Guillermo Choa, sobre todo su director técnico, el también mexicano, Javier Aguirre. La ventaja para Memo es que cuenta con pasaporte comunitario, es decir, no contaría como futbolista extranjero en la Liga Española. Pero sí tenemos que dejar algo muy claro. Lo de Mallorca solo es una posibilidad. La prioridad del arquero es renovar con el América, ya que quiere seguir en el equipo de sus amores. Pero también es un hecho que quiere lograr su objetivo de que su renovación sea por dos años, y no uno como se lo plantea la directiva de las Águilas. ¿En qué creen que termine todo esto? Edson Álvarez está imparable. Después de su fichaje fallido con el Chelsea, el futbolista mexicano sigue demostrando un gran nivel con el Ajax. Y ahora no lo hizo el Eredivise, sino que lo hizo nada más y nada menos en la Champions League, anotando el primer gol en la victoria del Ajax. El gol del Machín llegó al minuto 16, tras un tiro de esquina en donde se sumó al ataque, y tras un gran remate de cabeza, Edson celebró con todo su anotación, y haciendo una seña que ya se ha convertido en distintiva para el mexicano. Por cierto, si se preguntaban qué pasó con Jorge Sánchez, el mexicano entró al minuto 88, y el cambio fue precisamente por Edson Álvarez. Sánchez hizo su debut oficial en la Champions League, y curiosamente no lo hizo como lateral derecho, sino como contención para precisamente suplir al Machín. Después de conseguir su octava victoria de manera consecutiva, Fernando Ortiz ha pedido calma para todos aquellos que piensen que el América puede conseguir un récord de victorias, pues entiende perfectamente que deben de ir paso a paso, paso a paso. Calma, calma, se sacó un partido importante, difícil, por momentos el rival nos complicó, hasta que no entendimos la situación, sacaron el partido adelante. Armando Archundia presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión de Arbitraje, esto de acuerdo a información presentada por el periodista de Fox Sports, Rubén Rodríguez. Pero esta renuncia la habría hecho semanas antes de asumir el cargo, pero esta no fue aceptada por John DeLuisa. ¿Creen que hubiera sido una buena decisión aceptar la renuncia de Archundia? Y hablando de temas arbitrales y Armando Archundia, quien se fue a reunir con el presidente de la Comisión de Arbitraje fue Ricardo Peláez. Esto para pedirle una explicación sobre las decisiones que se tomaron en el partido en contra de Toluca, reunión de la cual el director deportivo del rebaño salió conforme. No venimos a quejarnos del arbitraje, entendemos cómo está el fútbol físicamente. Los jugadores están más preparados, es más difícil, tienen menos tiempo para tomar decisiones. Fue muy enriquecedora para todos. Los cuestionamientos que les hicimos y la claridad con la que ellos expresaron las jugadas, se aprende mucho. América y Rayado se han convertido en los primeros equipos en asegurar por lo menos el repechaje del fútbol mexicano. Ambos equipos se pelean por el liderato general y ya han asegurado su lugar en la liguilla. Así que ya vamos poniéndonos en la lista de los equipos clasificados. Parece que la lesión de Aldo Roche es más grave de lo que en un principio en Atlas creían. El equipo rojinegro ha decidido que su capitán viaje a Estados Unidos para ser atendido con un especialista en lesiones musculares, por lo que es muy posible que el futbolista se pierda lo que resta del torneo con el equipo. Dani Alves confesó en charla con su compañero Efraín Bailarde que en su momento decidió rechazar ofertas del fútbol italiano para llegar a los Pumas, comentando que la razón principal fue que el equipo representa a una universidad nacional. Cuando se dio la oportunidad de venir a un equipo que representa una universidad nacional, mis ganas se fueron al espacio. Eso fue lo que me ayudó a decidir. No es el hecho de representar un equipo de fútbol, sino representar algo más. Ayer comenzaron los partidos de la fecha 13 dentro del fútbol mexicano y uno de los partidos más comentados fue el de León contra Bravos de Juárez, pero no tanto por lo que pasó en el partido en sí, sino por lo que hizo Carlos Salcedo al medio tiempo del partido. Resulta que justo cuando los equipos estaban en los vestidores, el defensa mexicano usó su cuenta de Twitter para quejarse del arbitraje, asegurando que los silvantes solamente se quieren llevar el protagonismo en todos los partidos que se juegan dentro del fútbol mexicano. Pero el motivo por el cual mencionaron que Salcedo hizo el ridículo fue lo que pasó en el segundo tiempo. Y es que sí, mucha queja al arbitraje, pero en la cancha de plano cometió un error muy grande. Un auténtico oso que le costó a los Bravos de Juárez el único gol del partido y que le dio la victoria a León. Esto fue lo que motivó a usuarios en redes sociales a criticar de fea forma a Salcedo, quien después de su error y quizás por indicación de la misma directiva de los Bravos para que no se metiera en problemas, terminó eliminando el tuit. No cabe duda que el titán siempre da de qué hablar, pero esta vez no le salió muy bien la jugada. El rumor de la posible llegada de Mauricio Pochettino a los Tigres ha comenzado a sonar con fuerza. Incluso algunos de ustedes en nuestras redes sociales nos preguntaron si era real el interés de los felinos o no por el entrenador argentino. Así que nos dimos a la tarea de investigar este asunto. Primero que nada, debemos decirles algo, gambeteros. Miguel Herrera sigue firme al frente del equipo regiomontano. La directiva de los Tigres confía firmemente en el trabajo del piojo y hasta el momento no hay intenciones de hacer un cambio en la dirección técnica, por más que la afición de los felinos no esté contenta con la manera en la que el piojo lleva al equipo. De hecho, hasta el momento nosotros no hemos encontrado información real sobre el supuesto interés que los Tigres han puesto sobre Pochettino, entrenador que actualmente suena más para llegar a equipos como el Chelsea o al Sevilla que a los Tigres. Así que no, gambeteros. De momento no parece que Tigres esté interesado en Mauricio Pochettino y posiblemente tampoco el entrenador argentino esté buscando llegar al fútbol mexicano después de haber dirigido al Paris Saint-Germain. Pues tiene mucho mercado en Europa aún, así que de momento no llegará. Eso sí, cualquier actualización de este caso se los informaremos, pero al momento todo indica, todo indica, gambeteros, que esto es uno de los tantos rumores que han salido. La jornada 3 se sigue con los partidos de este miércoles y yo les quiero preguntar, ¿Quién creen que sea el equipo favorito para llevarse el título de la Liga por lo que hemos visto en el torneo? Los vemos en los comentarios. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y que los esperamos mañana con más y mejor información dentro del fútbol mexicano. Bye. Bye.